Cuba Información El gobierno de Estados Unidos anunciaba hace unos días un grupo de medidas en relación a Cuba, sin duda positivas. Pero una parte de la gran prensa internacional se empeña en presentarlas como el fin del bloqueo a la isla, algo que dista mucho de ser cierto. La Casa Blanca ha eliminado algunas restricciones para los viajes a Cuba, pero se mantiene por ley la prohibición general de viajar a la isla. Se establecen 12 categorías autorizadas de viaje, desde los intercambios académicos a las coberturas periodísticas, pasando por las visitas humanitarias o religiosas. Pero el turismo común sigue sin estar permitido. Quienes viajen, además, no tendrán límites en los gastos en Cuba y podrán usar tarjetas bancarias. En la práctica, parece evidente que se incrementará el número de visitantes estadounidenses a Cuba, algo positivo sin duda para la economía de la isla. Por otro lado, se mantiene la prohibición de exportar productos de Estados Unidos a Cuba, con la excepción ahora de algunos materiales de construcción e implementos agrícolas, siempre que sean a particulares y no a las empresas cubanas. Sigue prohibida la exportación de productos cubanos al mercado estadounidense, excepto ahora aquellos productos y souvenirs que compren los viajeros a la isla. Continúa la prohibición de entrada en seis meses a los barcos de terceros países que toquen puerto cubano. Solo se suprime esta prohibición con las nuevas medidas si los barcos transportan alimentos, medicinas o ayuda de emergencia. Aunque las inversiones en Cuba siguen vetadas, el sector de telecomunicaciones de Estados Unidos pudiera ser el único autorizado por su gobierno para hacerlo. La Habana, contra un mensaje mediático muy extendido, quiere mejorar el acceso a Internet y modernizar sus redes. Washington, por su lado, ve aquí una forma de influir ideológicamente en la sociedad cubana. La partida acaba de empezar.